Plaza Mayor de Salamanca, qué chulería. Niño de hola. Qué barbaridad. Qué bonito es Salamanca. Lo que se sube para aquí. A ver que me salga yo también. Pero de muchos fríos. Tanto frío, ¿eh? ¿Que no? ¿Cuántas capas llevas? Entrevista. ¿Cuántas capas hay que ponerse para venir a Salamanca? Tres mínimas. Alá, adiós.